Camino a una nueva aventura. Encontrar. Apuntar y capturar. El momento hay que aprovecharlo y así lograr una bella imagen. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Hola, Tati. Por favor, Tati. Haga silencio porque estoy viendo un pájaro. Ay, disculpe, Adrián. Es que yo lo andaba buscando porque quiero conocer un poco más de su trabajo. Entonces, no sé si lo acompaño. ¿Qué hacemos? Claro que sí. Nada más con una condición. Cuando uno anda buscando aves, fotografiando, hay que hacer mucho silencio. Ellos son muy tímidos y se levantan. Ok, ok. Perfecto. Entendido. Pero vamos por lo llanito, entonces. Vamos. Eh, Tati. Tengo un llanito. Tenemos que meternos al monte. Ah, ok. Los pájaros están adentro. Ok, ok. Lo sigo. Vamos. Las aves más astutas congeladas en una imagen. Pero lograrlo es toda una faena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Desde pequeño le puedo decir que sí. Yo siempre jugué con aquellas camaritas, ¿verdad? Que habían de rollo y eso, ¿verdad? Yo jugaba que yo era camarógrafo. Y, este, era como una pasión. Específicamente la fotografía de naturaleza, aves, fauna, acá en Costa Rica, este, eh, nació a raíz de un regalo que me hicieron unos amigos. Este, yo ya tenía una cámara, pero yo no tenía el equipo o el lente que se necesita para este tipo de fotografía. Y unos amigos, este, que viven en Estados Unidos, me regalaron un lente. Después de que yo me metí en esto de fotografiar aves, le puedo decir que una de las aves que toda la vida me tenía así con las ganas, ¿verdad?, de fotografiarla, es el quexal. Eh, el quexal catalogado como una de las aves más bellas del mundo, si no es que la más bella. Y acá en Turrialba la tenemos. Los que saben de, 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 de este tipo de, de, de fotografía y los amantes de esto saben que a veces uno sale horas y a veces se viene para la casa sin nada. Pero a veces hay esos días, ¿verdad?, donde a usted le sale de todo, ¿verdad? Y es una alegría de que usted no, no desea que el día se acabe, ¿verdad? Puedo andar ahí como por las doscientas, cincuenta especies que ya he logrado fotografiar, entre ellos quexales, rapaces, eh, trogones, ¿verdad?, que son familia de los del quexal, el trogón, son aves muy lindas, que acá en Turrialba tenemos bastantes. Los búhos, por favor, los búhos no se pueden quedar, que es mi ave favorita, ¿verdad? De hecho en las noches, este, salgo mucho con, con amigos y con visitas que vienen acá a Turrialba y me acompañan a hacer el tour, este, nocturno. ¿Qué, Adrián? ¿Me dejó ahí atrás? ¿Qué está haciendo aquí? Hola, Katy, vea qué dicha que llegó, vea qué lindo lo que estoy viendo. Estoy viendo el pájaro estaca. Este pájaro estaca, este, es una especie un poco difícil de ver en esta zona, pero bueno, acá en el jardín botánico de Katy se logró observar. Él durante el día pasado, pues, dormidito, ¿verdad? Él fue mi primer, bueno, mi lifer de esta especie, ¿verdad? Porque nunca, obvio, nunca la había visto. El talento de este turrialbeño es maravilloso. No solo con las aves, ranas, mariposas, hasta coyotes forman parte de la gran colección de fotos. Pero lo más importante es que se trata de Costa Rica, nuestro hermoso país, y un fotógrafo que descubre cada día el potencial que tiene nuestra tierra para darle los más bellos escenarios en sus imágenes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.